Hola, hola, mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal de estilismo digital. Para las que no me conocen, yo soy Carla Salcedo y el día de hoy vamos a estar haciendo un corte con capas cuadradas a 180 grados, ¿sale? La vez pasada hicimos un corte con capas redondas que fue todo a 90 grados, ahora las vamos a hacer cuadradas, ¿sale? Y ustedes van a notar la diferencia. Entonces, lo único que vas a necesitar es tijeras, atomizador, pinza, una capa y listo. Vamos a comenzar. Ok, tengo mi mismo cabezote de la vez pasada de las capas redondas y como pueden ver, todo va así y las capas igual, vienen de menor, más cortas a más largas. Ahora, lo que vamos a hacer con las capas que les vamos a llamar cuadradas es que nos van a quedar todas igual en todo el cabellito, ¿sale? ¿Y cómo vamos a lograr ese efecto? Pues muy fácil. Si tuviste el video de ayer, te pudiste dar cuenta que la mecha guía para las capas redondas se tomó de frontal, ¿sale? Ahora, la mecha guía para las capas cuadradas la vamos a tomar de la parte de atrás. Entonces, voy a dividir lo que son la zona de los laterales. Entonces, ahora yo voy a definir el largo de la última capa que yo quiero, es decir, de la capa más corta. Y voy a tomar la mecha guía de aquí arriba, ¿sale? La voy a elevar. La voy a elevar como si fueran 180 grados y yo voy a decidir qué tanto voy a cortar. Por ejemplo, yo decido cortar aquí. Recuerda que este maniquí es un maniquí sintético, entonces no lo voy a poder estar estilizando y tal vez los cortes se vean muy marcados. Lo único que quiero y el fin de este video es que tú puedas entender estos cortes para que los puedas recrear en casa, ¿sale? Aquí, cuatro dedos por debajo, mi tijera recta para vaciar un poquito estas puntas, ¿sale? Una vez que ya tengo puntas más ligeras, peino para sacarlo. Y lo que voy a hacer es dividir esta mecha guía por mitad. Ahora bien, ya tengo mi mecha guía que sigue. Muy bien, pues voy a dividir este cabello totalmente a la mitad. ¿Sale? Y voy a tratar de siempre mantener este cabello hidratado, ¿sale? Recuerda que cuando estamos cortando la hidratación es muy, muy importante, ¿sale? Entonces aquí... Y lo que voy a hacer es que voy a tomar líneas ligeramente en diagonal. Pero va a ser al contrario de la diagonal que hicimos para las capas redondas. Mi otra diagonal era como en B, ahora esta diagonal va a ser como si estuvieras haciéndolo en A, ¿sale? Entonces, voy a tomar este cabello, lo voy a elevar. Mi mecha guía viene de aquí, ¿sale? No la pierdas de vista. Es más, si quieres te puedes parar por detrás para que tú puedas ver perfectamente bien tu mecha guía. Eleva este cabello hasta arriba, 180 grados. Y ahí buscamos mi mecha guía, ¿sale? Recuerda que la saqué del centro, entonces la tengo que buscar por aquí, ¿sale? Aquí está, ya la encontré, ya encontré mi mecha guía, entonces aquí es donde voy a cortar. Ahora, este cabello lo vuelvo a elevar, mi tijera va recta y vacío todas mis puntas. Recuerda que este paso te lo puedes saltar si tienes tu cabello muy delgado. Ahora, solamente voy a tomar un pedacito de lo que corté y esta sección se puede quedar aquí. Me puedo ayudar con la misma pinza del lateral para detener el cabello que ya corté. Ahora, esta va a ser mi mecha guía, ¿sale? Entonces, vuelvo a sacar. Vuelvo a sacar una línea en diagonal. Si se fijan, este cabezote tiene bastante cabello. Pero lo voy a hacer en tres líneas, ¿sale? Únicamente. La parte de atrás. Ahora, me vuelvo a posicionar enfrente para que puedas ver bien tu mecha guía y el de otra. Este corte a mí me gusta mucho realizarlo en cabellos que son risados. Queda muy bonito porque aparte puedes regular el tamaño de la última capa, ¿sale? Que por lo regular cuando estás haciendo el corte al revés, no lo puedes regular porque la largura se define de la parte de abajo. Entonces, no sabes hasta dónde te va a quedar la última capa, ¿sale? Entonces, aquí ya encontré mi mecha guía. Aquí está, ¿sale? Y corto toda esta sección. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cómo me va a quedar la línea de acabado? La línea de acabado me va a quedar en piquito. Por la diagonal que estoy haciendo al momento de cortar otra vez. Me voy aquí. Tijera recta. Acuérdense que aquí ya no estoy cortando el largo. El largo debe de permanecer igual. Lo que estoy haciendo es quitándole peso a este cabello. Ahora, para mi última sección, voy a agarrar solamente un pedacito de lo que ya corté. Y automáticamente esto que estoy haciendo hace que las capas me vayan quedando de menor a mayor, ¿sale? Entonces, tomo la última sección y la elevo por completo a 180. Y yo como estoy parada aquí, yo puedo ver mi mecha guía. Aquí está, ya la encontré y corto aquí, ¿sale? Ahora voy a hacer lo mismo. Cuatro dedos, tijera recta sin afectar el largo, nada más para vaciar estas puntitas. Peino y listo, ¿sale? Y como pueden ver, si ustedes notan la diferencia, aquí les voy a soltar todo el cabellito para que puedan ver la diferencia. Estas capas, ¿por qué les llamo yo capas cuadradas? Porque se ve una línea recta, ¿sí? Una línea de donde está la capa más corta, toda va alrededor, ¿sale? Toda esta capa va aquí, miren, como pueden ver. Y después va la otra y así y así, ¿sale? Entonces son capas más cuadradas, ¿sí? Y eso genera un poquito más de volumen en todo el corte que en el otro lado, ¿sale? Este lado, si se fijan, tiene un poquito más de peso. Estas son las capas redondas y las capas cuadradas. Se ven muy similares, pero como ustedes se pueden dar cuenta, estas capitas van parejas en toda la sección y estas de acá no. Estas de acá van cortas y luego más largas, ¿sale? Espero que se pueda apreciar bien en la cámara. Y cuando ustedes lo hagan, noten la diferencia. Pero estas son unas maneras muy fáciles y muy rápidas de cortar el cabello. Te aseguro que si tú haces un corte ya sea tanto redondo o cuadrado, te vas a tardar 15 minutos o 10 minutos en hacer un corte de toda la cabecita, ¿sale? Entonces ahora vamos a hacer lo mismo de este otro lado con nuestra mechadilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, y como les dije, me iba a quedar el acabado en piquito y las capas me quedan todas en la misma línea, miren, parejitas, ¿sale? Así es como quedan las capas cuadradas. Ahora, para cortar la zona de los laterales, mi mechadilla va a ser la misma, la que viene de la parte de atrás, ¿sale? Y me voy a ir en diagonal hacia atrás, de esta forma, así, ¿sale? Y de ahí voy a elevar todo a 180. Y acuérdate, ¿de dónde viene la guía? De atrás, ¿sale? Entonces es esta que tengo aquí y corto aquí. Y vuelvo a hacer lo mismo con las puntas. Las llevo hacia arriba, mi tijera entra recta. Y corto toda esta sección. Ahora voy a tomar un pedacito de lo que corté. Vuelvo a sacar una diagonal hacia atrás. Ok. Vuelvo a sacar una diagonal hacia atrás. Llevo hacia arriba. Busco mi mechadilla y corto. Lo ideal es que tú te pares atrás de la sección que vas a cortar para que puedas ver la guía. Porque la guía precisamente viene de esta parte de atrás. No viene de este lado. ¿Sale? Y por último, tomo una sección de lo que ya corté. Acuérdate, siempre un paso atrás para que me queden todas las secciones de menor a mayor. ¿Sale? Porque tu mechadilla va siendo cada vez más larga. Por eso te queda de menor a mayor. Y elevo aquí. A lo mejor aquí ya no corto nada. Exacto. Ya nada. ¿Sale? Y así tengo mi ladito igual con mis capitas cuadradas. Recuerda que eso quiere decir que vienen de atrás. Aquí están. Las de atrás y las de adelante. ¿Sale? Y miren la línea. Es igual. La línea de la capa es pareja todo alrededor. ¿Sale? Y recuerda que la otra la redonda me va a quedar larga hacia atrás. ¿Sale? Ok. Entonces, ahora voy a cortar el otro ladito pero ve que lindo se va viendo este corte en capitas. ¿Sale? Vamos a cortar el otro lado de igual manera como hicimos en este de acá. ¡Gracias! 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 Y vean, este sería nuestro resultado. para el corte en capas cuadradas. Si ven como este corte se ve muchísimo con más volumen, por favor corre, corre al canal y ve el video de capas redondas y dime ¿cuáles te gustan más? ¿Te gustan más las capas que son redondas o estas capas que son cuadradas? Espero que te haya gustado este video y que lo puedas recrear en casa. No olvides regalarme estos pulgares arriba y suscribirte. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!